Hola que tal queridos atascados sean bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y esto es mi atascón el tema de hoy es obviamente no vamos a poder poner el punto de vista de una chica pero hay películas que ponen el sexo desde el punto de vista de una chica como sexo en la ciudad ¿quién lo ha visto sexo en la ciudad? ¿Usted lo ha visto? ¿qué opina de esta película? Es una revendera mamada, dos mamadas, ¿tú nos estás diciendo? Bueno esta película es una tontería y se me hace algo fuera de lo real Y fresa, claro super fresa esta película trata de Sarah Jessica Parker No me digas que Jessica Parker ¿quién más? No me sé los nombres de las otras ¿en qué año salió? ¿quién fue el subdirector? Esto es mi atascón no cine y artes Bueno desde el punto de vista de las chicas esta película te plantea que las chicas buscan a dos polos opuestos ¿no? Ah carajo Un señor o chico que sea super atrevido ¿no? pero que a la vez sea lindo, cortés y de todo Que tenga barote Y que bueno es que en esta película todas se manejan que tienen barote Son cuatro o sea cada una de las amigas Una es la cachona, dos es la que quiere nada más sentimientos y no me pongas el micrófono cabrón Tres es la que de hecho ni siquiera puede tener hijos wey pero es bien caliente ¿no? Y la otra ya no me acuerdo ¿cómo es? Bueno Ah la dejada y la que nadie lo, la que nadie apelan wey Y después o desesperadas ¿de qué tratar? Ah no esa no la he visto ¿De qué estamos hablando? Bueno en fin La historia se centra en una escritora que tiene tres amigas Esto no es cine y arte dijeron No pero tiene irrelevancia el tema Tiene tres amigas las cuales en lo que dijo el público ¿Cómo? ¿Tres amigas que tienen qué? Bueno esa chava es una escritora Como dijo acá mi estimado amigo Aysen Digo Anubis Por eso me drogo Por eso se drogo el compañero pingüí ¿no? Esta chava trata de según de que va a hacer o va a sacar su libro ¿no? según Tres amigas Tres amigas Dos y tres La caliente ¿Eso ya lo dijiste wey? ¿Ah sí? No Eso es lo que quiere que diga señor Haysen Bueno como dijo el público Y POR ESO NO DEJAMOS HABLAR AL PÚBLICO. COMO DIJO EL PÚBLICO, VA A SACAR SU LIBRO, ESTA ESCRITORA, PERO ESTA ESCRITORA SE BASA EN LA VIDA DE LAS CUATRO. ¿DE LAS CUATRO? AH, PUCO. Usted si vio la serie, ¿verdad? EN LA PELICULA NI ME ENTERÉ. NO, HAY PELICULAS SÍ, LA PASAN EN GOLDEN. LA SEGUNDA. COMO A LAS 12. NO, NO, MUCHO ANTES, MUCHO. ES HORARIO FAMILIAR. ES HORARIO FAMILIAR. EN ESTE MUNDO, ESTAS CHICAS BUSCAN LOS DOS POLOS OPUESTOS, ¿NO? NO, PERO LAS CHICAS. NO SE. LA CALIENTE NO, DIJO EL PÚBLICO. QUEDA CLARO. DESCRIBAME LA CALIENTE, ¿CÓMO ES? CALIENTE. VAMOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE QUE LAS CUATRO TIENEN DE 30 A 40 AÑOS. Y QUE ESTÁN EN BÚSQUEDA DE AVENTURAS, POR ASÍ DECIRLO. DE UNA GOÑA. DECIRLO. LA CALIENTE, COMO DICE EL PÚBLICO, TIENE UN ESPOSO QUE ES ARTISTA. SI, LA PÚBLICO TIENE, BUENO, TIENE SU... BUENO, LA SÉRIE NO. BUENO, LA SÉRIE NO LA VISTO. YA, YA, YA. EL PÚBLICO HA VISTO TODO. EL PÚBLICO DEJO QUE EN LA PÚBLICO, PERO EN LA SÉRIE NO. CLARAMENTE EL PÚBLICO SABE MÁS QUE NOSOTROS. ASÍ QUE VAMOS A HACER... MÁS FALTA QUE ME PASES DE FRENTE, NO, WEY. CLARO. NO ESTÁS LOCO, WEY. NO ESTÁS LOCO. NO ESTÁS LOCO. SÍ, CLARO, NO ESTAMOS COMO LA SELECCÓN MEXICANA. SÍ, CLARO. AQUÍ PODEMOS HACER FIESTA EN NUESTRA CONCENTRACIÓN. AISEN ES UN GUEY. ANUBI ES UN PENDEJO. NO VAMOS AL AIRE. NO MAMEN, ME HUBIERAN DICHO. SÍ. EL PÚBLICO ESTÁ RE ESTÚPIDO. NO MAMEN. ¿Ya ESTAMOS GRABANDO? YA GRABAMOS. DESPUÉS DE ESE PEQUEÑO... ¿QUÉ SALE AL AIRE? DESPUÉS DE ESE PEQUEÑO CHISTECITO ME VOY A CORRER 5 MINUTOS. ANUBI. AQUÍ HAY ALGO... QUE CLARAMENTE... HAY UNA IDEA QUE CLARAMENTE... DJ ANUBIESON LA QUIERE EXPRESAR. EXACTAMENTE. LA IDEA ES... QUE UN ELEFANTE SE COMPLEABA. ARAÑA. PERO LLEGÓ WHIPSI WHIPSI ARAÑA. ARAÑA. Y COMO YA ERA MÁS RESISTENTE, LLAMARON MÁS ELEFANTE. LLAMARON MÁS ELEFANTE. QUE BUENO QUE ESO SE ESTÁ REGISTRANDO, SEÑORES. JÓVENES, SI UDEDES VEN ESTO COMO UN TUTORIAL DE SEXO, OVITAN LO ANTERIOR. LOS ÚLTIMOS CINCO MINUTOS. NO, ESA PELÍCULA TIENE UNA IDEA. Y LA IDEA ES QUE... LAS CHICAS ESTÁN BUSCANDO LOS DOS POR LOS OPUESTOS DE LOS HOMBRES. DIFÍCILMENTE SE ENCUENTRA... ¿CUÁLES SON ESOS DOS POR LOS OPUESTOS? POR FAVOR. LAS CHICAS SÓLO VEN... QUIEREN VER A UN TIPO AGRESIVO, PERO QUE SEA TIERNO CON ELLAS. EXACTAMENTE. DIFÍCILMENTE LO ENCUENTRA. QUIEREN VERGANCITOS. TAMBIÉN. PERO NO VAMOS A HABLAR SOES. PREFIEREN VERGA LA VISIÓN. NO, NO, NO HAY QUE HABLAR TAN SOES, PORQUE TAMBIÉN LAS CHICAS NOS VEN. PERO TAMBIÉN VENGA LA VISIÓN. PERO TAMBIÉN VENGA LA VISIÓN. PERO TAMBIÉN VERGOTAS O VERGOTITAS. ¿EL PÚBLICO QUÉ OPINA DE ESTOS SEÑORES? QUE PREFIERE VERGOTEAR. PUES YO VERGOTEAR DE TÚ. OK, ESTO YA SALIÓ DE TEMA. ESTO SE SALÓ DE CONTROL. ESTO SE SALÓ DE CONTROL. ESTO SE SALÓ DE CONTROL. QUE EMPEZAMOS A GRABAR EN VIDEO. CUÁN ES LA IDEA? CUÁN ES LA IDEA? CUÁN ES LA IDEA? INICIA DESDE EL TEMA CENTRAL. INICIA DESDE EL PRINCIPIO. O SEA DESDE... EL TEMA CENTRAL ES QUE EN ESTA PERÍCULA ESTAS CUATRO CHICAS BUSCAN TENER, O SEA, UN HOMBRE TIERNO Y CUÁTAS ESTRELLAS LE VAS A DAR? AH, NO ES CINE Y ARTE. PERO... ESTA PELICULA TAMBIÉN RETRATA UN POQUITO LA REALIDAD EN ESE ASPECTO. RETRATA MIEDOS DE LOS HOMBRES A COMPROMETERSE. RETRATA INSEGURIDADES. RETRATA LA MONOTONÍA QUE LLEVAN LAS PAREJAS A VECES EN SU VIDA SEXUAL. FINALMENTE LA CONCLUSIÓN ES QUE TANTO LOS SENTIMIENTOS COMO LA VIDA SEXUAL SON IMPORTANTÍSIMOS. AH, NO. Y POR ESO ES QUE EN UNA PAREJA NUNCA SE DEBE DETERMINAR ESA CHISPA. PORQUE LA VIDA SEXUAL Y PORQUE NETA, NETA WEY QUE VOY A VOLVER A LEYER ESA PELICULA WEY VOLVER A LEYER, Y VOY A TENER AQUÍ ESAS DOS FECTORES, VIDA SEXUAL Y SENTIMIENTOS JUNTOS PORQUE SIEMPRE LA HABÍA VISTO CON UNA U OTRA PERO NUNCA SEPARADA, NOTA. NETA, NO LA HABÍA VISTO NU果. Acaba de decir usted Un cantiflazo chato Regrese el video por favor Avísenle ¿Están grabando? Bueno, en una vida sexual No sé cuál es La moraleja es que Entre más grande la almeja, más pendeja No, o sea Primero quiero saber la opinión del público ¿Qué opina de su moraleja? No, la moraleja está bien O sea, usted puede O sea Es importante los dos polos O sea, son importantes en una relación ¿Pero estás de acuerdo que En la amiga de la escritora, la cachonda No lleva esas dos opciones? Exactamente, esa es el retrato del miedo A una relación O sea, pero yendo más profundo Entonces, como una moraleja ¿Qué puedes ahogar? Llevamos nueve minutos Y no hemos llegado No hemos aterrizado la idea Y la idea Ay, puta, güey Con lo que estoy fumando No creo que aterricemos Parece que estoy en ciencias políticas Lo que me quieren enseñar No lo entiendo, carajo Lo entiendo al revés No, no, no Ahí se va Ahí se va Yo estoy diciendo Que la moraleja de la historia Es que No puede O sea, no O sea, existe O sea, por eso se ven muchos O sea, por eso en la película Se ven muchas separaciones también O sea, miedos ¿Por qué? Porque llega un punto en donde Llámese hombre o mujer Llegan a tener miedo, ¿no? Llegan a perderse el gusto O llegan a la monotonía Yo conozco una amiga Que tiene un gusto Enorme A ver Me está diciendo usted Que hay hombres Que tienen diferente comportamiento Que unos son Más aventados Otros más precavidos Y otros más sensibles Otros más aventados Exactamente Y aparte Otros más precavidos Más precavidos Y otros, ¿cómo se dice? Otros más culeros Más, este Más tímidos Más aventados Más tímidos ¿Pero por qué tímidos? O sea, siempre Se las termina cogiendo No, eso es lo que Eso es lo que él trata de decir Como una moraleja, ¿no? Hay todo tipo de hombres En este mundo Exactamente O sea, una moraleja Tán estúpida Porque si yo me la sé No, espéreme Porque, o sea, muchos Perdemos de vista esto El meollo del asunto Es que en una relación Como en la de las cuatro amigas Siempre les falta una u otra cosa A la escritora Siempre anda de rogón Exactamente Y su esposo Tiene miedo a un compromiso Por una relación previa Pero pues ya su esposa No, nada más Exactamente Ahí es donde aterrizamos la idea Que para Ella siempre busca Como mantener fresca Una relación Y es lo que yo estoy tratando De explicarle a DJ Aysen Que en una relación No se pueden perder las dos O sea, se tienen que juntar ¿Qué son esas dos? Las dos Los sentimientos Y la perversión ¿No se tienen que juntar? Se tienen que juntar Se tienen que juntar Si no Caen en una monotonía Hágame un ejemplo La escritora No, la amiga La que lo engaña Usted tiene más familia No, no me acuerdo La que le engaña El marido La La caliente No, la caliente ¿Cómo chingas con la caliente? ¿Cómo chingas con el público? Ya sabemos que le gusta la caliente ¿Cómo chingan a su madre? A ver, pero Pero digan No, porque ves que En un capítulo sale con Con el jardinero Según que Porque su güey no está Es que yo no he visto la serie Yo estoy hablando de las películas Yo no he visto las películas Estamos jodidos Estamos chingados Entonces Van a Mejor que chingan a su madre Sí, ya No se debe de perder la frescura Como dice José José Yo digo que Mejor si Si perfiere DJ Aysen Por eso no dejamos hablar al público A ver Diga un ejemplo Donde Donde Termine con Algún tipo de acertijo O pregunte Y que tenga Dos posibles soluciones Y yo me tenga que inclinar Por una u otra Esto no es ingeniería El argentino No, pero es que No entiendo Es muy fácil La moraleja Todo tipo de hombres Y si eso es lo que quiere llegar Exactamente Yo sé que hay hombres tímidos Pero que son A ver olvide Perversos Y hay hombres Pues usted está Estoy hablando de eso Es difícil Es difícil que Es difícil que Es difícil que No mames Yo estaba esperando que hablaras del No, no, no O sea También como sexualidad Del culo de la caliente Pero si O sea Si ha llegado Si ha llegado a un punto Interesante Si dijo Es 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 cierto Que la monotonía Hay que perderla Porque llegas a un punto Monótono Es No tener Nuevas ideas Variedad ¿Tenías solo una moto? Tener la misma acción Es impresionante Lo que me acaban de decir En este momento Y yo me retiro Esa es una moto De una Mejor hablemos De por qué violaron Al atlas Del productor 5-0 No, eso sí La verdad Es que Presta, presta Presta Espérate Pero no dejarlo Porque Ahora ya se animó El público A aparecer ¿Saben por qué Perdió? ¿Saben por qué Violaron al atlas? Por El Matosas Por el defensa Los defensas De agua Y simplemente Porque los Equipos mexicanos Valen Para pura chingada Igual que el Cruz Azul Acá Como el compadre Heysen Siempre llega Siempre llega Siempre llega A las finales Y siempre va a ser Subcampeón Agüevo Heysen Es que yo soy Heysen Y básicamente Por eso es que Dios Me dio un tiro Ay Bueno chavos Yo soy Heysen Por eso no En la sexualidad Ah Es muy importante También Todo lo que estamos Diciendo Cero monotonía No es simplemente Ir y comprar Condones Darle al pit Y ya No 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 Hay que darle Valledad a la posición Eso también Es para mantener La frescura Es los juegos Sexuales Los atuendos Eh Bueno Juguetes Hay de juegos A juegos Si hoy lo hiciste De misionero Mañana de perrito No Pude probar uno Todo Pero siempre Respetando uno Las fantasías De la pareja Si hoy y mañana Lo hiciste De misionero Y de perrito Mañana de Chivito El piso Si hoy y mañana Si hoy Aventuras Hermanas Presenta Pues si Es perder la monotonía Por ejemplo Para perder la monotonía Este es un ejemplo Para DJI Para DJI Podría ser O sea Si llega un punto De monotonía Llegar a una TNT Y decirle a su chica Amor Quiero que te vistas Como Exactamente Celo Mercury Exactamente Llegar a apuestas Por ejemplo En estas TNT Quiero que seas Miakami En esas TNT Hay personas Que cantan Acá En karaoke Podrían apostar Quiero que le hagas Como China A mi me haces esto Y algo cachondo No Entonces Ese sería perder la monotonía Le das frescura Pero eso sí Tan importante Como O sea ¿Usted ejerce Es monótono? No ¿Varía? Vario ¿Como una X? Si usted es medio tono Está ni güero Ni negro No lo estoy No lo estoy Alboreando Es que una X varía Bueno Mi hermano Estos güeyes Ya estaban muy drogados Uno por el alcohol Y el otro por una hierbita Yo les dije Que me pasaron El epazote Les valió madres Uy Ya llevamos 18 minutos Y no encuentro relación Con su película Usted no ha visto Bien la película Y no han visto Bien la serie Bueno Usted no es monótono No Usted apoya La variación variante Exactamente Como toda la vida Acabo de tener una imagen Muy bizarra De este cabrón ¿Por qué hiciste eso? Pues es que se me ocurrió Nada más Güey La imagen que acabo de generar En mi mente No está bien ¿No? Pues trátenla de olvidar Baríen Público Necesito al público Usted puede dar Dígame usted Algo alejado De sexo and oil Que no tiene Que no tiene que ver Con la caliente A ver ¿Qué dice? Ahorita que le hiciste así Llegaron a ver El video De un programa Como tienen Como 100 mexicanos Dijeron Sí Donde dice La mota Y resulta que están Leer la Biblia Es algo Que pasa De mano en mano A ver ¿Qué iba a decir Antes de la pregunta? Ya se me olvidó Dijeron Bueno El chiste está En que me van a dejar Aterrizar la idea Ahora sí La idea es Perder la monotonía Perder la monotonía Darle frescura Si usted no tiene Una idea De cómo darle frescura Hay muchísimo Los ejemplos No funcionan O sea No solamente abarcan Que si hoy lo haces De misionero Mañana de perro Eso no solamente Lo abarcan Dijeron O sea Vas más allá Una interrogación Por favor Interrogación ¿Qué interrogación? ¿Qué interrogación güey? Esa acotación Pendejo No es que quiso decir Interrogación Porque quiere decir Una pregunta Una interrogación Para el señor Heysen Heysen Como sea Me vale madre A ver ¿Qué opina usted De que su chica Se vista de Hardware Exactamente Ahí sí estamos Hablando De una variación Variante Exactamente Es lo que les estoy diciendo Como digo una cosa Digo otra Se refería a eso Pero o sea Entonces Estaba bien Güey No pudiste haber dicho Jugar juegos mate También Jugar twister También ¿Nunca lo han jugado? Porque yo no ¿A las 5 de la mañana Y en pelotas? No Nunca Nunca lo he hecho Y nunca lo volveré a hacer Yo tampoco El público lo ha hecho De hecho Creo que Anubis Estuvo muy cerca Esa vez Pase de verga Pide lo que el público Se ha servido De manzanita Hasta por acá Esta manzanita Pero me lo va a estar Chiqueteando ¿Cómo que estuve cerca Esa vez? Yo nunca estuve Con usted jugando Twister Mil años después Y reacciona DJ Anubis No estuvo en la misma habitación Es que tenían dos twister Ah es cuando usted Me dejó dormir con tres Ya 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 No hablé de más ¿Dormiste con tres cabrones? Pinche gay Por eso le dije Que no se defendiera La verdad es que no manches ¿Qué sentiste? Uno era estupendejo Eso me no iba Ah cabrón ¿Cuándo fue eso? ¿No tenías twister En tu casa? Yo nunca he jugado Twister Son más chicas De tu chula A ver si no lo quieren Están peleando Lo peor del caso Es que Yo nunca he jugado Twister Nunca se preguntó Yo nunca he dormido Con este güey No es cierto Por eso les digo Que ya no hablen Dejen Dejen que acudir A ver ya Déjenme aterrizar la idea No chinguen Güey llevan 22 minutos Aterrizando Pues sí Porque usted Hay que evitar la monotonía A ver A ver Ahora la pregunta O sea Si su chica se viste De Harley Quinn En una TNT ¿Usted qué va a decir? En el momento Que usted va por ella A su casa Primero la critico No mames Que pinches nalgotas Ya va el juez Ya va el juez De cosplay Ya valió mal Güey Acabas Haciendo paréntesis Acabamos de ser Campeones mundiales De cosplay O sea Si no somos Campeones mundiales De fútbol Lo somos de cosplay O sea Aquí en México Hay talento Carajo Hay talento Donde te muevas Hay talento El reloj Ya no alcanza Para más Porque no tiene mucha batería Así es Carajo Pero somos campeones mundiales De cosplay Carajo ¿De qué? De cosplay Ah Te entendí Coldplay Bueno Si se viste Hay que criticarla Hay que ver Cuál es su grado De dificultad Del disfraz ¿No? ¿Sabes qué? ¿Se suzo o no se suzo? Me sorprendería Y cada defecto Se lo quitaría ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Sabe lo que quiero llegar? Sí ¿Sabe que estoy centrando Mi idea? La está aterrizando Así es Así como la coca Aterriza dentro de mi vaso O mejor conocido Como refresco El culo Ya sé Vale carajo Entonces Si viene mi chava Vestida como Harley Quinn La puedo decir Mejor que venga Vestida como shampoo Y por qué no Como jabón sote Perfecto ¿También? No Eso no es cierto Y básicamente Dios Por eso fue que me suicidé Y básicamente Así es como termina Una sección No es que no manche Aterriza tu idea Destruida Destruida Aterriza tu idea Ay carajo Que nos entiendan Esta sección Tiene como propósito Que la juventud Básicamente Lo que el compañero Quiere decir Es que Si dejas hablar Al público Nos lleva la chingada Vamos a ver Quien nos enseña El público La última pendejada Del público Vean mejor La serie Que la película La serie Está más rifada Que las películas Básicamente Lo que queremos decir Es que Siempre 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 Las mujeres Se van a fijar En una persona Que tenga Las dos partes Los huevos Bueno Señoras y señores Esta fue su sección Cine y arte Señoras y señores Por eso me drogo El público Por eso no se deje Hablar al público Por eso es que No tenemos invitados En las grabaciones Ya Porque dicen En cada Pendejadas Me despido Yo soy DJ Pingüino Mix DJ Anubis Ay senso es que Esto fue Mi atascón Y nos vemos En la próxima Chaquetos Pierdan la monotonía Exactamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video